La pobreza y el abandono pueden llevarlos a un error, pero a veces basta cometer el delito una sola vez. Castigados, encerrados por meses, lejos de familia o tal vez solo de los amigos. Los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación para chicos que han cometido un crimen deberían servir para que en el encierro reflexionen, cambien y ya no quieran volver a hacer daño a otros. Siempre se han escuchado historias horribles sobre el centro juvenil de Lima, más conocido como Maranguita. Para los chiquillos es un infierno, porque estás encierrado, todos los patios son chicos y no puedes hacer nada. Me mandaron a mí a Pinos, donde hay gente que son más jodidas. Mi vida más bien fue o sea peor que antes. Estuvo allí hace cuatro años. Testimonios más recientes cuentan cosas tan aterradoras como esta. Y a los chicos levantan a las cuatro de la mañana, les hacen limpiar la cancha con una escobilla y un balde, los insultan, no es tan horrible. Él estuvo hace un poco más de un año. Según las autoridades que administran Maranguita, las cosas están cambiando. Por eso fuimos a conocer el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima por dentro. Cuando llegas acá realmente te sientes como, digamos, en otro lugar, porque no sales afuera, no estás con tu familia, te separan ahí. Pero poco a poco te vas acostumbrando. Este lugar se llama Pabellón de Bienvenida. Completamente encerrados, los que llegan pasan sus primeros días de evaluación aquí. Aquí barro, atrapéo, a veces lavo servicio, barrimos, nada más cosas. Nos bañamos dos veces al día, dos veces, conversamos, jugamos, vimos tele y todo. Los internos se ven nerviosos y a veces rebeldes. Es el único sitio donde casi en secreto y con temor nos dijeron esto. Aquí les golpean, nos golpean porque se portan mal. En Maranguita están internos 419 menores de edad, que por falta de centros como este en todo el país, los traen detenidos de todas partes del Perú. Están a cargo 152 adultos, entre profes, psicólogos y guardianes. Algunos tienen quejas por maltrato, pero no pueden ser despedidos por enredos de leyes y burocracia del Estado. Aquí están los menores y los que llevan poco tiempo en el centro. Yo pensaba que acá era una cosa más peligrosa y ahora que veo es tranquilo. Pensaba que acá era así, que te pegan, te hacen trabajar. Pero ahí me di cuenta que no... Lo principal es que sigan con sus estudios en el colegio. En esta etapa solo algunos acceden a talleres de bajo riesgo, como yute, tejidos o teatro. Estudio, tengo mi limpieza, es como para nosotros para cambiar, para nosotros mismos. Quiero salir a ayudarle a mi mamá. Sabrá que me habrán traído para acá o no sé. Quiero que vengan a visitar a mi mamá y a todos mis familiares. En el programa 2 están los mayores, de 15 a 18, y los que demostraron más interés por cambiar y aprender cosas nuevas. Aquí tienen un poco más de espacio. Ya jugamos, miramos tele, televisión. En la mañana estudian, en la tarde salen a talleres, algunos hacen su yute. Tenemos carpintería, metálica, y así se va pasando el día. Pero las visitas siguen siendo muy controladas. Dos veces a la semana, los jueves y los domingos. Solamente familia, mamá, papá, hermanos. Nos aconsejaron que había un programa 3, que vayamos ahí y vamos a tener más libertad y más confianza que en otros patios. Y fue verdad, y llegamos acá. El programa 3 es la casa de Don Bosco. Es una casa donde todos vivimos como familia. El requisito fundamental es el cambio de actitud. Es un programa abierto, porque como ustedes ven, no tienen rejas como los demás ambientes. Y tienen la posibilidad de salir a estudiar afuera. Son 28 en la casa. Tienen paseos. Incluso un chico terminó sus estudios afuera y consiguió un trabajo mientras aún vivía en régimen de semilibertad. Salir a colegios, a compartir, tener dinámicas, tenemos encuentros. Hemos ido a un colegio, para un campeonato, hemos ido a Chosica, hemos ido, como le vemos acá, un extra muro. Talleres más avanzados, ya pensando en lo que harán cuando salgan. Estoy yendo a confecciones, aprendí joyería, he ido también a torno, soldadura, cerámica también me apoyé un poco. Por un taller que estamos, durante tres meses nos entraron un certificado, con el cual ese certificado nos va a servir cuando estemos afuera por cualquier trabajo. Se lo pusieron como objetivo y ahora se sienten bien, y le han dado una alegría a su familia. Si bien nuestra visita fue guiada y siempre estuvimos acompañados por educadores y guardianes del lugar, nos vamos con la impresión de que la dirección intenta mejorar el centro, pero necesitan más y mejor personal, capacitación y plata para mejorar las instalaciones. Yo acá estoy ya, nueve meses estoy ya, mañana termino mi asistencia, me voy mañana, estoy con mi mamá va a recogerme. Una persona muy inteligente dijo una vez, cuando un niño roba una bicicleta, no hay que buscar la bicicleta, hay que preocuparse por el niño. Las personas son más importantes que las cosas. ¿Tú qué quieres ser? Abogado. Policía. Un futbolista. Un error producto de una situación que no eligieron, no debería impedirles alcanzar sus metas. Un error producto de una situación que no eligieron, no debería impedirles alcanzar sus metas.